¡Hola! ¿Qué tal, mainfrencitas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mapas increíbles para descargar. Estamos aquí con Florizox, que tiene ataque de tos y que puede tosar en cualquier momento en el video. Eh, eh, un poquito. Ay, disculpen si tos o en el video. ¿Y por qué mainfrencitas? Ah, mainfrencitas, mainfrencitos, no sé. O sea, ¿estás discriminando ahora a los mainfren niños? Bueno, estoy saludando a las femines primero. ¿Por qué? Porque tengo modales. Ay, sí, tiene modales. Por favor, tú no tienes nada. Sí, tengo. Soy zurdo. No tienes modales. Ay, ¿eso qué? Los zurdos no tienes modales tampoco. Es que, ¿cómo que no tienen modales? No, no te quedas, es broma. Like si eres zurdo. Este, no, estaba viendo un video de zurdos y me quedé pensando, Florizox. Y te estaba comentando, ¿por qué si yo quiero unas tijeras para zurdo, tengo que ir a un lugar específico donde venden cosas para zurdo y me las van a vender más cara y no las puedo comprar en la barrera? ¿Por qué? Mira, ¿sabes qué? Me vale. Vamos a contestar. Claro, te vale. Ay, sí, habló la diestra, que sabe todo y, este, pues no tiene ninguna dificultad de la hora de escribir. Cállate y vamos a comenzar. Y bueno, de aquí, de este lado tenemos un camioncito de helados que está muy lindo. Cállate y vamos a comenzar a hacer un camioncito de helados que está muy lindo. Cállate y vamos a comenzar a hacer un camioncito de helados que está muy lindo. A ver, déjame ver los precios. Ice pop, 1.75. Ah, una bolita de helado, 1.50. Dos bolitas, dos. Hola, señora. ¿Qué? ¿Qué desea? Ay, el topping te lo cobran aparte. Sí. Qué ratas. Hola, ¿qué desea? Quiero un helado de fresa. Se acabó. No, no, no. Se acabó. Ah, no, quiero uno de choco chip. Cállate. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No, no, no. ¿A qué me meto? No, no, no. No. Esa persona ha autorizado que no, que no. Vuelvete, gordo. ¿Qué haces aquí? No, no vas a sacar la nevera, que no. Vengo por mi helado. No, no, me la llevo, me la llevo. Mío, mío. Ya, no, me la llevé, no, me la llevé, me llevé la nevera. No, no, son mis helados. Me llevo la nevera, vámonos. Ah, qué feo eres. No, mis helados. Qué mala people. Está muy lindo el camioncito. Ah, y me gusta que tiene aquí como el timbre. Ah, no es el timbre. El timbre es el de la puerta, ese no. Y bueno, pues aquí tenemos la... Tiene la musiquita del camión de helado. Ok. Y el barquillito, mira. Sí, está muy lindo. Ok, pero ese review del camioncito es el review de la casa contra. Este, qué bonita casa, ¿eh? Es una casa Super Ben House. ¿Cómo? Super Ben House. Que la verdad es una casa bastante bonita, ¿eh? Ah, y déjame decirte algo. El que creó la casa se la voló. Mira esta sobrilla, paraguas, este, aguantasol, lo que sea. Aguantacama. Aguantacama. De hecho, cuando dices, duerme, y te duermes allá arriba, ¿no? Sí, pero no se puede. A ver, vamos a ver. Time. Set. Ah, mira, estoy subiendo la sombrilla. Está muy loco eso. Muy loco. Me gustó. Y la piscina está bonita. Y déjame decirte, lástima que no se pueden encontrar en el mundo normal. Pero qué lindo se ven las macetitas esas de Ender, ¿no? Sí. Mira qué bonito se ve también la piscina aquí. Este diseño que tiene. Ah. Se ve el agua ahí corriendo. No es el agua, es unas cañas que le pusieron ahí adentro. Que se ve loco. Se ve bonito. Sí, sí. No, no, eso no. Se ve el agua corriendo. Es el agua. ¿El agua corriendo? ¿Dónde? Sí, se ve el agua. Sí, sí que se mueve. Dios mío, o sea. ¿El agua se mueve? ¿Dónde? Adentro. ¿No te metiste? No. ¿Qué tienes? En esas... Ah, es que en el tuyo no se mueve. Ah. En el tuyo no se mueve. Dios mío. Y aquí tenemos un asador. Ok. Los camastros. Sí, está muy lindo. Vamos a entrar, ¿no? Porque se nos hace tarde. Ay, sí, tiene prisa. Claro. Ah, por favor. Tiene que hacer. Vamos. 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 Estamos listos en esta casa para hacer el tutorial. Está linda hasta aquí. Like si quieres que haga el tutorial de esta casa. Muévete, gordo. Entra. No, gordo no. Gordo y zurdo. Tenemos un reloj. Un reloj. Un reloj. Muy lindo. Tenemos decorations, decorations. Sí, se ve bonito. Mira, para que saques ideas, porque nunca sabes decorar una casa. Cállate, claro que sí. Claro que no. Un día de estos les voy a mostrar mi casa. ¿Qué casa? Voy a enviar mi mapa a Mostrando Tu Casa y voy a mostrarles mi casa. ¿Qué casa? La que estoy decorando. La de mi mundo personal. Like si quieres que muestre la decoración de mi casa. O sea, mi mundo personal. Si quieren que aparezca Mostrando Tu Casa, Mostrando La Casa de Florizox. Dale. Dale, muévete, gordo. Aquí tenemos... Mira, a ver, a ver. Para que saques ideas para tu casa. No. Ya tengo mis decorations en mi casa. Aquí tenemos una tele o una rueda. No sé lo que es. Es una tele. Se supone que es una tele. Ahí le falta como un... Un este... ¿Cómo se llama? Un cuadro. Sí. Oye, me gustó mucho... ¿Cuadro? Sí, pero no puedes porque hay una palanca. Me vale. No se puede. Me vale. No se puede. No se puede. Este. Me gusta mucho también. Mira, que es un mini pastel. Aquí falta un cuadro. Y está asustado, mira. Mira, está asustado. Ah, 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 ah. Este. Y bueno, deja de poner cuadros. Faltan cuadros, faltan cuadros. Falta el fan, pero falta cuadros. Este. A ver, no me gustó. Sigamos. Aquí tenemos el bañito. Falta un cuadro. Mira, el bañito. Ah, este está muy grande. Gente. Aquí tenemos el baño, como pueden apreciar. El baño. Ajá. Tenemos la tina. O sea, no es este, americano. Ay, ay, ay. Ahí vas con tu chiste pedorro. Es la tina. Aquí tenemos la salida. Aquí sales a la pichina. Salida. A la pichina. Aquí tenemos la cocina. Le falta un cuadro. No. La cocina está como muy austera, ¿no? Pues es una casa suburbana. Pero está como muy austera. Es más, yo no le hubiera puesto la isla esta. Ahí está. Ok. Porque estorba. Aquí tenemos el comedor. ¿Te puedes sentar? No, no es funcional. No. Ay, sí. Si no funciona, no me interesa. No es funcional, porque los de mi casa sí son funcionales. Sí, dale, sí, tu casa. ¿Cuántos likes tienen que llegar para que vean tu casa? Mmm. Mil, mil. Pónganse las pilas. Unos mil likes. Mil, mil, mil. Si no, no se las muestro nunca. A ver, entremos aquí. Ah, me gusta mucho. Ah, mira. Me gusta la cocha. Pero no es funcional. Y dale. La tía tampoco. La mía sí es funcional. Ni siquiera tengo. Ahorita que me acuerdo, todavía no decoro el segundo piso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y aquí tenemos... Oh, la litera ha quedado bien, ¿eh? Mi respeto. Ah, la litera. Oh, sí. Ay, mira, tiene su laptop aquí en la cama. Sí, eso está muy padre, ¿eh? Eso me gustó. Sí, sí, sí. Y la de arriba también. Se ve padre. ¿También tiene laptop? Sí. A ver. Ay, mira, sí. Ah, está muy chida, ¿eh? La litera sí te digo que se la voló. Me gustó la laptop. Me gustó. De hecho, mira, pícalo otra vez. A la plan. Ah, claro. Sí, sí, está muy lindo. Sí me like. Muy cute. Me tiro. La television. Sí. Muy bonita también. Sí, 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 me agrada, me agrada. Y ya se acabó. Ah, no, queda una. ¿Queda una? La más se propone. Ah, claro. Esta sería mi habitación. Aunque le falta la laptop. Ah, mira, aquí tenemos otra habitación. Ah, el paño. Ah, está bien. Que tenga su propio paño. Personal. Así no tienes que andar saliendo del cuarto ni nada. Ajá. Me like, me like, me like. Estúpido, pues yo. ¿Y se acabó la presentación, Playsox? Y le falta aquí un cuadro. Me falta un cuadro. Me falta. Oh, eso está bien grande. Yo me voy. No, no te vayas. Voy a poner mi cofre de nuevo de mis helados. ¿Lo puedo poner en el piso? No, no se puede. Está mi cofre de helados. ¿Por qué no se puede? Así que nada, my friends. Yo me voy. Mira. ¿Te vas? Quítese, señora. No, me atropelló. Quítese. Me atropelló. Solo por eso me tiene que dar helado gratis. No. Me atropelló. Quiero mi helado gratis. Mi helado gratis. Exijo. Exijo mi helado gratis. Vámonos, señores. No. Quiero mi helado gratis. Vámonos. Quiero mi helado gratis. No. Quiero mi helado gratis. ¿Estás rompiendo todo? No. Mira, lo voy a atrapar por aquí. Mira. Quiero mi helado gratis. No. Así que nada, my friends. Ya saben que en la descripción de este video tienen el link de este mapa para que lo descargues. Y lo disfrutes. Perrea. ¿Y qué tiene que ver? Quiero mi helado gratis. Y si llegan mil likes, Floyd Socks le muestra su casa. Ay, pero cuando la termine porque todavía no la termino. No, no se crean. Sí se los muestro. Aunque sea el primer piso que ya está casi, casi finalizado. Claro. Y hay muchas cosas que no son de decoración. Y hago así, welcome to my crib. Así es. Así que nada, my friends. Yo me despido. Yo soy Chio. Chio, Chio, Chio. Yo soy Floriza. Hasta un próximo video. Bye bye. Dame mi helado. Dame mi helado. Me voy a robar el helado. No, es mío. No. No. Ya es mío. No. Llegué tarde. Ya me lo comí. No. Me lo comí. Me lo comí. ¿Y el helado? Me lo comí. Y la dieta me la comí. Bye, chicos. Bye. Bye.